¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así estaba programado para que trabajáramos el formato de Guion y para que tuvieran instalado para hoy el software de Audacity, porque es con el cual vamos a trabajar la creación de un software. Les pregunto si todo lo tienen instalado. ¿Me pueden retroalimentar en el chat, por favor, para estar en sintonía? Ok. Sí, en el programa del curso y en el curso, no sé si habían accesado el curso los que no estuvieron conmigo, que deberían haberlo hecho. Y en el programa estaba que todos tuvieran esa información. Si no, aquí tengo testigos. ¿Verdad, Rosa? Rosa, yo les dije. No me diga que no. Ingresamos, hicimos el podcast, el texto, etc. Entonces, para quienes no lo tengan, porque sí, con los que estuvieron conmigo en la parte 1, hicimos el ejercicio de crear un guión. Ah, ok, pero no lo descargó. Entonces, hicimos el ejercicio de crear un pequeño guión. Para quienes no lo tengan, en primer lugar, dentro del curso, que les puse el enlace en el chat, pueden descargar aquí, en la sesión 1, hay un enlace que dice formato de guión para crear podcast. Pueden descargar ese y lo pueden utilizar hoy para la práctica, si lo consideran. Quienes ya tengan el guión o una idea de guión, lo pueden utilizar. Y luego también, quienes no tengan el Audacity, lo pueden descargar aquí en la parte sesión 2. Nosotros, descarga de Audacity, software de edición de audio. El Audacity es un software que técnicamente se llama open source o de código abierto o gratuito. En realidad no es gratuito, pagamos el internet. Pero es una aplicación, es un editor de audio que tiene herramientas muy técnicas para poder trabajar un podcast como debe trabajarse. ¿Sí? Exacto, Mónica, trabajamos la escaleta. Entonces, quiero que nos pongamos todos en sintonía, por favor. Voy a poner otra vez en el chat el proceso. Aquí ingresamos al curso. Cuando ingresan al curso, en la sesión 1, el segundo enlace de la sesión 1 es un formato de archivo de Word que está lleno. Fue uno que trabajamos en la sesión 1 con los compañeros. Y que les puede ser útil para quienes no lo trabajaron y no lo tienen. Y en la sesión 2, hay dos cosas que descargar. Esta carpeta de recursos sonoros, para quienes no la han descargado, que también se indicó en la parte 1. Porque aquí tenemos algunos recursos que nos van a ser útiles para trabajar el podcast. Y luego el enlace para poder descargar el Audacity, que se descarga muy rápido. Y lo podemos instalar. Porque vamos a trabajar sobre eso. El ejercicio de hoy es crear. Vamos a ir paso por paso, de la manera un poquito acelerada, para poder hacer la experiencia de crear un podcast. ¿Sí? Pero si tiene Mac, ahí mismo también solamente busque en Windows, Mayra, descargar Audacity para Mac y le aparece. De hecho, en el enlace que tiene usted, lo voy a hacer ahorita, vea mi pantalla. Cuando yo le doy descargar Audacity de software, ah bueno, este es para Windows. Entonces, arriba le puede dar Audacity, déjenme ver. Aquí, si le dan los tres botoncitos, por ejemplo, vamos a ver si está aquí. Mac, ah no. Entonces le voy a poner el enlace. Si no, basta con buscar. Uno puede poner aquí Audacity Mac y lo va a llevar a la página principal. Y aquí en descargar, aquí tiene para Mac. Y aquí abajito le dice Audacity 3.02 para Mac. ¿Sí? Entonces, ese lo descarga. Es un archivo que pesa unos 41 megas. Y luego solo le da doble clic al instalador. Como lo tengo yo ahorita aquí, lo ven en pantalla. Ah no, no lo están viendo. Pero solo le da doble clic al instalador y sigue las instrucciones. Los demás, me van contando por favor. Porque si es conveniente que estemos todos en esa misma sintonía. ¿Sí? Realmente al terminar la sesión uno, deberían haberles indicado eso. Yo lo hice con mis grupos. ¿Sí? Ok, gracias Maru. Solo instálelo entonces. Y también descarguen la carpeta de recursos sonoros para podcast. Esta carpeta tiene varios recursos sonoros que les pueden ser útiles. Aquí está la escaleta. Aquí están algunos archivos de audio que nos van a servir para no estar buscando en la red. Eso nos va a reducir el tiempo de trabajo. La idea es que podamos seguir una idea de guión. Me van confirmando por favor los demás. Lo repito y luego acelero esa parte. Aquí entramos al curso. En la sesión uno podemos descargar el formato de guión que ya está hecho. Para quienes no lo tenían, quienes ya hicieron su guión, mejor. Luego en la sesión dos pueden descargar esta carpeta recursos sonoros. Le dan descargar carpeta. Luego descomprimen el zip y van a tener todos estos archivos. Y luego si no tienen el Audacity lo pueden descargar aquí. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ok. Voy a comenzar. Vamos a... Ok. Voy a poner la pantalla completa. Porque vamos a ver dos elementos que les quiero compartir ahorita. Vamos a ver si es esto. No. No es ahí. Entonces permítanme. Cambio. Voy a compartir primero el guión. Ok. Entonces voy a compartir. Aquí está el guión que pueden descargar. Recuerden que no sé los que estuvieron en otros grupos. En mi caso lo trabajamos. Estaba para todos los grupos igual. Este... Creo que sí lo hicieron. Si no, solamente lo oriento. La idea del guión es que el guión nos ayuda a tener una estructura técnica comunicativa para poder crear un podcast. Un podcast se debe crear considerando un tiempo determinado, como lo vimos en la parte teórica, con ciertos objetivos. No. Diez temas es imposible. Yo lo que trabajé fue que cada grupo con los que trabajé fueron creando, seleccionaron un tema y fueron creando el contenido según la columna del tiempo, según el tipo de locutor. El contenido, las cortinas o efectos y la música incidental que se fuera a utilizar. Estos efectos para cortina, efecto o transición y la música incidental está en la carpeta de recursos que les sugerí descargar. Sí, tal vez se les fue un poco al facilitador, pero digamos, obviamente sí, usted puede escoger 10 temas para luego trabajar uno. No se pueden trabajar 10 temas a la vez. Además, como práctica, debemos empezar con un podcast corto, 2 minutos, 3 minutos, para ir teniendo la concepción comunicativa. Porque el podcast, según lo vimos en la sesión 1, se fundamenta en la palabra, en el sonido, en los efectos, en la interpretación, en la viralización y en la publicación web. Entonces, quienes no tengan la escaleta o el guión, lo pueden descargar del curso. Aquí hay una idea, como la trabajamos en la sesión 1, los espacios vacíos para música, los temas gancho, las transiciones, el título, el cuerpo de texto, los espacios de descanso al oído y la conclusión. Este nos va a durar 2 minutos, que es el objetivo que nos trazamos hoy. ¿Sí? Entonces, me cuentan si arrancamos. Me voy a pasar a la Audacity. ¿Sí? Para que lo tengamos y podamos arrancar. ¿Abramos, por favor, el Audacity? Lo voy a poner en pantalla. Vamos a ver si me funciona usando la pantalla 2. Perdonen que es que a veces se me va un poco la onda con el Audacity. Ahí está. Ok, ya. Triunfé. Muy bien. Los voy leyendo en el chat para todas sus preguntas. Entonces, aquí tenemos el software de Audacity. Explico rápidamente por qué este software. Primero, porque es gratuito, pero porque es un software que, a pesar de ser gratuito, nos da muchas facilidades y, sobre todo, es un software multicanal. O sea, nos permite ir grabando por canales o por track. Nos permite crear, digamos, maquetas para poder ir aseditando después. Y es gratuito. Hay ahora muchas aplicaciones para hacer software. Por ejemplo, en el teléfono podemos agarrar varias aplicaciones, pero lo que te dan es un canal para música y un canal para voz. Y no te permite editar o no te permite guardarlo para edición. En cambio, el Audacity es un software muy técnico y con un nivel semiprofesional. Digamos, muy próximo a software como Premiere de Adobe o como Logic Pro para Windows. Y otro software para edición de audio. Recuerden el concepto, el podcast no es video. El podcast no tiene ninguna imagen. Todas las imágenes del podcast son técnicamente imágenes auditivas. También el audio uno lo puede hacer imagen. Entonces, la voz, el tipo de voz, el tipo de interpretación, los efectos, la música, van siendo elementos que uno puede ir imaginando. Y esa es la habilidad del podcast. Cómo mantener la atención del oído, que de por sí es el sentido que más se escucha. Ok, cuando ingresamos al podcast, vamos a tener algunos recursos que presento para ir a la práctica. Primero tenemos en la parte superior derecha. O sea, puede variar un poquito donde estén los comandos de la versión Windows a la versión Mac. Yo estoy trabajando con Mac, pero es una variación solo de ubicación. En la parte superior izquierda, que estoy marcando con mi mouse, tenemos los botones clásicos de un reproductor. Pausa, Play, Stop, Atrasar, Adelantar y el botón rojo para grabar. Después tenemos un menú de comandos que nos va a ser útil para poder trabajar con la selección de segmentos de audio, con los volúmenes internos, etc. Luego tenemos abajo unos comandos. Por ejemplo, el primero, que es cuál es el sistema de audio que estamos utilizando para Mac, Score Audio. En Windows no sé, no recuerdo ahorita cómo es. Luego tenemos a la par el microfonito, que es donde debemos seleccionar desde qué micrófono queremos hacer la recepción de audio. Si están utilizando, en mi caso, por ejemplo, yo estoy utilizando un micrófono de diadema, perdón, de solapa, para que haya un sonido más directo a la computadora. El sistema les dirá que posiblemente es un micrófono conectado a su entrada de audífonos. Si no, puede ser el micrófono de la propia computadora, si es una laptop. Sobre todo estos dos. En Windows también les dice, creo que hay un tercer micrófono, pero busquen que sea, si tienen audífonos, el micrófono de sus audífonos. O si no, el micrófono de su laptop, de su computadora. Luego nos dice qué estamos utilizando. Si estamos usando canales mono o canales estéreo. El canal mono es un canal que se usa para la voz. La voz siempre se graba en mono. Es una sola línea de contenido. Los canales estéreo es porque tiene dos, tiene diferentes tipos de sonidos en cada lado del oído, derecho o izquierdo. Y luego, por dónde está saliendo el sonido. Si tienen audífonos, también les va a indicar que está saliendo el sonido por la entrada externa de su computadora. O si están usando una laptop, que están usando las bocinas propias de su computadora. Y luego tenemos dos elementos claves. Tres comandos claves. Uno, el medidor de audio, que es esta bocinita que dice LR. Luego tenemos este microfonito, que es el nivel de ganancia del micrófono, técnicamente hablando. O sea, es cuánto le vamos a permitir que entre a la onda sonora. Y luego el nivel de salida. Este puede moverse para... Este puede moverse como ustedes quieran. No es influyente. En cambio, este sí. Este requiere de mucho cuidado porque tenemos que tener volúmenes bajos para que no nos sature el audio. Por ejemplo, veamos esto ahorita. Entonces, yo para grabar, simplemente le doy clic al botón rojo, que está aquí en el botón de comandos de Play. Y debo ver, compañeros, como técnica de grabación, debo ver que aquí donde dice LR, me va a estar midiendo en color amarillo o verde. Debo evitar que me llegue al color rojo. Si llega el color rojo y me pica una vez, no hay problema. Pero si se mantiene, es porque la señal está saturada y nos va a generar un audio defectuoso. Entonces, tenemos que ir probando el volumen. Eso siempre hay que hacerlo antes de grabar. Probar cuál es mi estándar de volumen. Si el volumen se les mueve cuando están grabando, entonces hay que darle clic, grabar y luego sostener con el mouse el micrófono para que no se mueva. Va a depender mucho de la fuerza que tenga la voz de cada uno de nosotros. Algunos tienen la voz muy fuerte y entonces hay que trabajar con volúmenes bajos. Otros tienen la voz muy débil y hay que subirle un poquito a la entrada de ganancia. ¿Sí? Y eso hay que probarlo. Una vez que tenemos ya un estándar, empezamos el proceso. Voy a hacer un ejemplo. Miren, me voy a poner más o menos en 0.30. Yo no es que tenga una voz muy privilegiada, pero vamos a hacer el esfuerzo. Le doy grabar y hago una grabación. Vean el medidor. Esta es una prueba de la entrada o ganancia de audio en el software Audacity, haciendo un taller con docentes de la Universidad Rafael Landívar sobre la creación de podcast con sentido educativo. Y ahí pausé. Como vieron, mi micrófono no se movió porque mantuve un nivel de voz. Entonces tengo que probar si hablo muy fuerte, si se sube, debo mantenerlo. Si hablo muy débil, si se baja. Veamos. Aquí esto es lo que nos dice que es un canal mono. ¿Ven? Solo tenemos una línea de audio. Vamos a verlo más adelante. Entonces, ahora regreso al principio, le doy un clic sobre el canal o le doy hasta atrás con regresar y escuchamos. Esta es una prueba de la entrada o ganancia de audio en el software Audacity, haciendo un taller con docentes de la Universidad Rafael Landívar sobre la creación de podcast con sentido educativo. Ya eso me dice que yo debo andar más o menos por una entrada de ganancia de 0.30. Voy a volver a probar a ver si mi micrófono con alteración dinámica de la voz se mueve. Esta es una prueba de grabación de audio para la Universidad Rafael Landívar. Entonces, cuando levanto la voz, voy probando que no se mueva mi micrófono, ya sea que hable muy fuerte o que hable débil. La idea es que se mantenga una onda pareja. Eso es importante. Veamos a ver si no me distorsionó. Vean el medidor en la parte superior. Esto es un aprendizaje técnico que nos va a servir a todos. Veamos aquí. ...de grabación de audio para la Universidad Rafael Landívar. Entonces, cuando levanto la voz, voy probando que no se mueva mi micrófono, ya sea que hable muy fuerte o que hable débil. La idea es que... Muy bien. Vimos todos, ¿sí? Entonces, ahí lo que hice es saber que más o menos en 30 tengo una buena captación de audio. No debe saturarse el audio porque luego yo puedo subirle gain o darle más fuerza a la onda. No volumen. En eso hablaremos después, sino darle más gain a la onda de audio o más ganancia, técnicamente en español. Pero no debemos hacer que la onda quede con demasiados brincos. A esto se le llaman ondas sonoras. Y en un podcast es muy importante hacerlo bien. Porque si hay golpes de audio, disminuye la tensión. Si el audio tiene distorsión, disminuye la tensión. Bueno, ok. ¿Listos? ¿Lo vieron todos? Pregunto. Voy a hacer el ejercicio. Coméntenme, compañeros. Retroaliméntenme. Voy a explicarles ahorita cómo hacer la parte de la grabación y luego doy el espacio para que ustedes graben. Recuerden que pueden descargar la escaleta dentro del curso que yo les sugerí. Si quieren hacer con esa práctica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí voy a usar la que está en el curso que nosotros hicimos. Voy a hacer, entonces, ¿cómo se hace una grabación? Primero, grabamos los textos. Primero, vemos que los textos queden nítidos, que queden con buen audio, que queden con una buena onda. Dejamos ciertas pausas entre los cuerpos de texto para que podamos luego hacer los cortes, hacer el proceso de edición, agregar la música, agregar los efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces voy a hacerlo y luego les doy el tiempo. Entonces, miren, pongo mi volumen en 30, más o menos, para que esté ahí bien y tengo abierto mi documento. Obviamente se me va a cerrar, entonces yo lo tengo aquí, véanlo. Y voy a dar grabar. Nunca demos grabar y de una vez empezar a hablar. Siempre demos unos dos segundos de tiempo muerto. Hago el ejercicio y luego les doy tiempo. Veámoslo todos. Voy a ir dando algunas instrucciones. Luego yo las quito en el audio para que no funcionen. Primero doy grabar. Dejo dos segundos. Y empiezo. ¿Te has preguntado si en cualquier ambiente o situación puedes aprender? Con los avances de la tecnología hoy, se puede aprender en cualquier lugar. El aprendizaje y learning. Podcast de aprendizaje. El significado de e-learning viene de electronic learning o aprendizaje electrónico en inglés. Es otra posibilidad en educación y capacitación a través de internet. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario con el material mediante la utilización de diversas herramientas informáticas. Este podcast te introduce al tema y te dará orientaciones claves para aplicar la tarea de aprender en el universo electrónico. El aprendizaje y learning. El e-learning se define como un sistema de enseñanza-aprendizaje basado en la utilización moderna de las TAC, cuya finalidad es permitir seguir las clases sin la restricción asociada al espacio ni tampoco al tiempo. En general, el e-learning tiende a orientarse hacia la persona que aprende, destacando las ventajas que ofrece, como mayor autonomía por parte del estudiante, la facilidad de acceder a todos los recursos que se requieran, la satisfacción elevada de los objetivos de los individuos y de la organización, como también del rendimiento del proceso. Concluimos este aprendizaje con una pregunta para tu análisis. ¿Estás aprendiendo efectivamente mediante e-learning? Déjanos tus comentarios en las entradas del blog. Y ahí hago la pausa. Supongamos, aquí tenemos lupas para poder disminuir el canal y verlo todo. Supongamos que mi audio está bien. Yo vuelvo a escucharlo. ¿Sí? Te has preguntado si en cualquier ambiente... Ok, creo que está bien. ¿Qué significa? El e-learning se define como un sistema de enseñanza... Ok. Entonces, una vez que tengo mi audio, yo ya comienzo a trabajar el audio primero, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, les consulto. Les doy el espacio para que puedan grabar el minuto y medio que está de texto o el que ustedes ya tengan preparado en su guión. ¿Me comentan? Para no interrumpir con interacciones de mi parte y dar un espacio prudente. Los leo. Los demás, ¿qué me dicen? Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar ahorita cinco minutos estrictos. Ok. Muy bien, Samantha. Yo les voy a dar cinco minutos. Once y cinco, once y diez. Para que graben. No graben más de un minuto y medio. Si están usando mi escaleta, háganlo leídito. Solo dejen unas pequeñas pausas para lo que viene después. Pero sí, hagamos el ejercicio de grabar, que es importante. ¿Les parece? Yo me apago. Me silencio para no interrumpirles. Cinco. Ok. Gracias, Ana Marcela. Puede usar la mía, sí. Cinco minutos a partir de ahorita. Tres, dos, uno. Y los voy leyendo por el chat mientras van grabando. Gracias. 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 Estamos regresando. Hablo suavecito por si están grabando. Me van confirmando. Gracias. 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 Bien. Bien. Vamos regresando. Me cuentan su experiencia. Ya pudieron grabar. Solo un minutito. No vayan a hacer aquí un discurso bíblico. No nos da tiempo. Los demás. Los demás. ¿Cómo vamos? Me gustaría colaborarles y seguirles, por favor. Ok. Muy bien. Entonces tenemos el archivo de audio. ¿Qué se hace técnicamente? Yo voy a disculparme anticipadamente. porque soy muy, muy, como se dice, muy puntual en el proceso técnico porque mucho de lo que hago es dedicarme a trabajar edición de audio, video y otras cosas. En el plano más de hobby creativo y también a nivel profesional, digamos, con mucho de aprendizaje corporativo. Entonces me gusta mucho enseñar la parte técnica. Por ejemplo, lo primero que yo tengo no basta con grabar solo la voz. De hecho, ustedes ya lo saben. Si escuchan la voz de alguien de un locutor máximo de los cantantes y escuchan la voz de estas personas, es muy diferente la voz de cuando cantan, graban, hablan a la voz natural. Porque la voz tiene una serie de tratamientos que se hacen en el proceso de edición. Desde la limpieza, normalización, ecualización, afinación, etc. Entonces, hay tres comandos claves, compañeros, para que los anoten por ahí. Primero, limpiar mi audio. ¿Sí? Segundo, normalizar mi audio. Y tercero, ecualizar. Vamos a ver dos hoy rápidamente. Vayan siguiéndome. Primero, lo que debo hacer yo es lo que no me sirve lo corto, pero lo demás lo silencio. Sí, no podría ayudarle, María Elena, disculpen. No manejo Windows y los demás sí les ha funcionado. Puede ser alguna parte administrativa de la computadora que no le deje instalar. Entonces, por ejemplo, yo cuando empecé, quito eso. Eso lo puedo cortar. Pero no voy a cortar nada. Todo, ojo. Si ven mi archivo y vean el de ustedes, entre los segmentos de audio tenemos muchos elementos como piquitos, que los vemos pequeños. ¿Sí? Todo esto que estoy marcando ahorita, por ejemplo, es audio sucio. Que es conveniente primero limpiarlo, pero no lo elimino. Simplemente lo silencio, lo primero. Entonces, agarro estos segmentos y me voy a ir en la parte superior de mis comandos. Voy a un comando que se llama generar. ¿Sí? Y en generar le doy silencio. Primero, y le doy a aceptar. Primero debo marcar el audio que quiero. En los más largos es donde conviene hacer esa silenciación. Vean ahorita cómo se marcan ese montón de puntitos que estoy enseñando. Todo eso es audio sucio. Por ejemplo, lo que decía una compañera que tenía el ventilador atrás. Obviamente eso es muy difícil de limpiar. Pero al menos limpiemos las partes donde no hay voz. Lo selecciono y le doy generar silencio. Y así voy limpiando mis segmentos vacíos de audio. Otro. Generar silencio. Vayan haciéndolo. Generar. Silencio. Y generar silencio. Como ven, no corté nada. Porque eso lo vamos a hacer después. Aquí les están poniendo el enlace para llenar su asistencia. A medida que vamos trabajando. Les recuerdo, por favor. Ahí tienen el formulario de Google para que puedan registrar su asistencia. Entonces, recuerdo. Selecciono mi audio vacío donde no hay ondas grandes. Le doy generar silencio. Y aceptar. Aquí tengo otro con varios piquitos. Efecto. Generar. Y silencio. Algunos pueden ser por la respiración. Pero a veces las respiraciones naturales son agradables. En otros casos no. En otros casos hay que limpiarlas. ¿Sí? Porque se vuelven incómodas. Por ejemplo, si ustedes oyen a Enrique Iglesias cantando. Bueno, no sé si canta en realidad. Pero él graba y todas sus respiraciones se le quedan ahí. Y uno oye su respiración cuando está cantando. Es una técnica que se llama naturalismo. En cambio, claro, si uno oye a Luis Miguel, por ejemplo. Bueno, ya Luis Miguel es una técnica vocal perfecta. Hay que oírlo en vivo. No desafino una nota. Luis Miguel, por ejemplo, tiene un trabajo de edición pulcrísimo. O sea, todos se lo limpian. Porque es otro estilo, digamos. También en los podcasts. Yo, aquí lo tiene arriba suyo Ronald ahorita. Yo he escuchado podcasts, por ejemplo. Donde se deja mucho la respiración de quien está hablando. Y se oye natural. Pero algunas son exageradas. Lo primero que hacemos con nuestro archivo es silenciar. Si lo vieron todos. Lo van aplicando. Consulto. Para ver si van conmigo. Y podemos ir avanzando. Entonces, primero limpiamos todos los silencios. Gracias por la retroalimentación. Excelente. Primero limpiamos los silencios. Agarro mi audio vacío. Y le doy generar en mis comandos superiores. Y le doy silenciar y aceptar. Entonces, van a ver que todos quedaron bien lisitos. ¿Sí? Oigan esto. Sí. Entonces, eso ayuda mucho. Lo primero es silenciar. No cortamos nada que nos sobre todavía, compañeros. Cuidado. Porque luego nos va a faltar espacio. Es mejor que nos sobre espacio. Y que luego nos corte. Ok. No importa, Ana Marcela. Es solamente enseñarles cómo hacerlo lo mejor posible desde mi parte. Y haga alguna prueba con algún pedacito que le quedó ahí sin nervios. Después de silenciar, entonces, si mi onda está muy baja, como esta. Entonces, yo tengo que normalizar la voz. Normalizar es un término muy técnico en audio. No es solo grabar en el iPhone, publicar y ahí va mi podcast. Si ustedes graban en su teléfono y lo publican así, así va a ser la escucha. Nadie los escucha más de un minuto. Si algo está bien trabajado, la gente lo escucha. Entonces, después debo normalizar mi voz. Entonces, para eso, yo puedo reducir en las lupitas que están aquí en la parte superior. Para tener todo el panorama del audio. Selecciono todo mi audio. Selecciono todo el audio. Y lo voy a normalizar. Ojo, cuidado. Voy a la parte superior donde dice efectos. Y hay una cosa que se llama normalizar volumen y normalizar. Le damos normalizar. Normalizar es porque nos va a ampliar la onda de audio. Y aquí entra un juego que es probar. Probar y borrar. Equivocarse y mejorar. Entonces, dice normalizar pico de amplitud hasta cero. ¿Qué quiere decir eso? Que ella me va a normalizar todo lo que esté bajito hasta cero. En audio, el volumen mayor es cero. No se debe subir nunca de cero. Cuando se edita audio, no se sube el volumen. Sino que se disminuyan. ¿Sí? En automático. No. Ojo. Repito. Oto. Selecciono todo mi audio. Grabado. Me voy a efecto. Y en efectos, selecciono el comando normalizar. Si está en español. Normalize. Normalize. En inglés. Algo así. Normalizar. Y entonces, le dejo el segundo. Está hasta cero. Vamos a probar. Ojo. Si lo dejo hasta cero, le estoy diciendo que me normalice el audio a lo máximo. Vean. Y le doy a aceptar. Entonces, ¿vieron cómo amplió mi onda? La amplió mucho. Entonces, tengo que oír. Para ver si no tengo muchos picos de audio. Vamos a ver alguna parte fuerte por aquí. Vean. En general, el e-learning tiende a orientarse hacia la persona que aprende. Destacando las ventas. Ok. Aquí hay un peligrito. Porque esta parte yo la leí muy fuerte. Entonces, vean mi medidor de audio que está aquí arriba. Que es el medidor de audio. Me está picando. Me lleva a rojo. Entonces, posiblemente lo dejé muy alto. Entonces, ¿qué hago? Le doy control Z. Y entonces, debo normalizarlo con menos. No hasta cero. Voy a efecto. Le doy normalizar. Y le voy a decir que menos lleve no hasta el máximo cero. Sino tal vez que menos lleve a 0,2 decibeles. ¿Sí? Menos 0,2 decibeles. ¿Por qué menos? Porque no es llegar al máximo, sino para abajo. A menos 2 decibeles. Entonces, ahí creo que va a estar mejor. Vamos a ver. Cabal. Cabal. Ahí está. Me picó menos. En la parte que yo tengo voz fuerte, digamos. Y tengo el micrófono un poco cerca. Pero ahí está bien. No me distorsiona. En general, el e-learning tiende a orientarse así. Y tengo un cierto ronquidito. Pero no me está distorsionando. Todavía yo podría llevarlo hasta efecto. Normalizar. Lo voy a dejar en menos 3. Menos 0,3. Explico esto. En edición de audio, no es como estar oyendo música. Mira, no oigo. Subile. Y le subes. No. En audio, si no oyes algo, le debes bajar a lo demás. ¿Sí? Porque siempre hay sonidos primarios, sonidos secundarios, terciarios jerárquicamente. Los primarios son los que deben tener más importancia. Entonces, el segundo efecto es normalizar. ¿Sí? Ok. Lo hicimos. Me van comentando, por favor, compañeros. Los voy leyendo. Ok. Démosle. Recuerden, silenciar primero los espacios vacíos. Luego, normalizarlo para que nos dé un poquito más de fuerza al audio que estamos utilizando. Y me van confirmando si lo lograron, por favor, recuérdense de ir guardando. Voy a dar esta técnica de una vez guardemos. Lo que vamos a guardar es el proyecto, no el audio. Todavía no existe audio aquí. Guardamos el proyecto. O sea, nuestro archivo madre, digamos. O padre, como quieran llamarlo. El archivo central. Entonces, vamos a archivo en la parte superior. ¿Sí? Y le doy guardar proyecto. Guardar proyecto. Guardar proyecto. Yo le voy a dar escritorio y le voy a dar guardar como podcast 4, porque ya he hecho varios. Podcast 4. Y le doy guardar. ¿Sí? Entonces, aseguremos que en mi escritorio hayan quedado dos carpetas. Esta carpeta que dice podcast 4 y la otra carpeta que dice podcast 4 app. Aup. Perdón. Estos dos deben quedar. Si yo quiero moverlo, debo mover los dos archivos. No puedo mover solo uno, sino parto el proyecto y ya no lo voy a poder editar. ¿Sí? Y hay que estar. Y ya luego uno le está dando control S cada ratito y ya lo va guardando. Recuerden, archivo. Guardar como. Guardar proyecto como inicialmente. Podcast 4. Y le doy guardar. Debo asegurarme que donde lo haya guardado, me quede una carpeta que dice podcast 4 data. Y otra que dice podcast 4 Aup. Con este es el que ingresamos después, cuando cerremos, a volver a editar. ¿Ok? Muy bien. ¿Me cuentan cómo vamos? ¿Tenemos listo el audio de la voz? Muy bien. Ahí vamos 4, 5. Ok. Entonces, ahí vamos a dejar la voz. Después vamos a otros comandos. Pero estos dos son los claves. Primero limpiar mi audio. Y luego normalizarlo. ¿Sí? Recuerden, solo cortamos sin acercarnos al audio que quede bien. Cortamos y algo dijimos y ya no lo vamos a ocupar. Pero lo mejor es siempre silenciar. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que vamos... Lo segundo que hacemos es agregar la música según nuestra escaleta. Entonces, vean esto. En la escaleta, que yo les sugiero, hay una cosa que se llama música incidental tema intro. Este tema intro es como el tema que identifica mi podcast. Y es un tema que debe aparecer varias veces durante el podcast para ir generando lo que se llama memoria auditiva. ¿Sí? Es como las introducciones de las canciones. Ustedes oyen una canción, una introducción y ya saben qué canción es. ¿Por qué? Porque ese intro se vuelve característico. Y muchas veces es la melodía de la canción o es los instrumentos más preponderantes o la melodía del coro, etc. O una melodía que ya con el tiempo se asocia a una canción. Entonces, también en los podcasts se usa esto. Se usan temas incidentales o temas como cortinas, intro. De hecho, yo le llamo tema intro porque lo voy a utilizar varias veces alternando con la música incidental. No sé si me hago entender. Entonces, para eso, yo debo tener mi carpeta de recursos descargada que les sugerí. Aquí está. Vean a mi pantalla. Aquí están los efectos. Y hay dos formas para poder insertar el audio de los temas intro según mi escaleta. Porque luego debo ir siguiendo mi escaleta en el proceso de edición. Uno es darle archivo, importar audio, archivo, importar audio. Y entonces voy a mi lugar de recursos. En mi escaleta me dice que ese tema se llama minus K1. Aquí lo tengo. Lo selecciono y le doy abrir. Automáticamente, el sistema me abre un track o un canal estéreo. Que va a tener el lado derecho y el lado izquierdo al revés. El lado izquierdo y el lado derecho de sonidos. Que es como se edita al final ya toda la producción. Esa es una forma. La otra forma es simplemente voy a la carpeta donde están mis archivos. Lo selecciono y lo arrastro. Lo jalo. ¿Sí? Drag. Hago un drag and drop. Lo suelto y automáticamente me lo coloca en un canal estéreo. Y me lo pone al principio. ¿Sí? Entonces veámoslo cómo suena. Perdón. Si en cualquier ambiente o situación puedes... Voy. Ahí va a sonar. Oigan. Muy bien. Entonces ahí tenemos ya la música intro. Y esa música lo primero que hacemos es ubicarla en donde la queremos. Para que vaya dando dinamicidad a el podcast. ¿Sí? No sé. ¿Lo lograron? ¿Vieron mi instrucción? ¿Me pueden retroalimentar por favor? Ok. Entonces. Este tema intro hay que ir viendo en mi escaleta en donde está. Por ejemplo, yo lo tengo antes del texto de gancho. Al principio. Lo tengo junto con el título. Vean. Lo tengo con el segundo título. También. Y lo tengo al cierre. Aquí va. Tema intro. ¿Sí? Porque luego... Ahora no voy a usar los efectos hoy. Porque es el mismo estilo que usar el tema intro. Entonces voy a usarlo para las dos cosas. Para no complicarnos hoy con el aprendizaje. Y con la experiencia. Tema intro. Como también como cortina. Entonces. Yo lo voy a poner. Lo voy a copiar. Miren. Lo selecciono. Y lo voy a copiar en los espacios donde yo más o menos ya sé que van. Aquí va el tema intro. Entro. Uy. Perdón. Copiar. Pegar. Luego el tema intro va a ir también antes de mi segundo espacio. Eso me va a hacer correr todo lo demás. Pero más o menos lo ubico aproximadamente. Vean. Por aquí. Y... Por aquí más o menos. Y al final. Después de mi último texto. Cierro con eso. Lo que hice fue copiarlo y pegarlo dentro del mismo canal. Obviamente no me va a quedar exacto. Miren. Aprender en cualquier lugar. Ahí tal vez sí. El Aprendizaje y Learn. Podcast de Aprendizaje. Entonces ahí me quedó fuera. Y está un poquito fuerte. Eso no importa ahorita. Primero voy a ir acomodando los elementos. Entonces. Una vez que tengo mis temas intro. Yo tengo que comenzar a cortar mi archivo de audio. Atentos a esto para su ejercicio. Aquí vamos a usar una herramienta. Que es la herramienta de selección. Y yo tengo que ir cortando los audios para ordenarlos. Sí. Por ejemplo. Este. El título. Voy a cambiar. No lo voy a dejar con el tema intro. Entonces. A partir de aquí. Selecciono. Voy a seleccionar todo. Porque voy a ir moviendo todo. Selecciono desde el primer corte hasta el final de audio. Le doy cortar. Control X. Y le voy a dar otra vez. Donde lo quiero dejar pegar. Y luego. Hay una herramienta. Que es esta herramienta de flechas de doble cabecita. Que me permite mover mi audio. Vean. Sí. Me permite mover mis segmentos de audio. Una vez que he hecho un primer corte. Por ejemplo. Aquí. Voy a hacer una cosa. Aquí me quedo muy ajustado. Voy a quitar esto. Ok. Entonces ya este lo puedo mover. Vean. Lo voy a mover. Lo voy a mover. Es conveniente que nunca. No que nunca. Es conveniente que no hayan cortes de audio. Por ejemplo. Cuando un audio comienza a bajar. El otro debe comenzar a entrar. En el audio lo que se hace es trabajar curvas. Si hay una curva descendente debe iniciar una curva ascendente. Pero no grandes cortes de audio. Entonces mi primer texto lo voy a dejar que empiece cuando va terminando la música intro. Lo ven aquí. Después ya puedo ajustar otra vez mi tema intro. Aquí terminé de hablar. Y viene el tema intro. Y entonces tengo que ir partiendo mi archivo de audio. Entonces voy a. Voy a. Corto hasta el final. Cortar. Pegar. Lo voy a hacer así de una vez. Voy a cortar el siguiente segmento. Lo pego. Corto el siguiente segmento hasta el final. Lo pego. Y corto el siguiente segmento hasta el final. Y lo pego. Esto para que me de espacio. Entonces ya yo puedo ir con la herramienta de doble flecha. Puedo ir moviendo mis archivos. Miren. Aquí casi donde termina el otro audio. Y debo ir oyendo. Vamos a ver aquí música. El aprendizaje y learning. Podcast de aprendizaje. Ok. Me quedo un poquito lejos. Pues lo voy a dejar aquí. Que no me quede tanto silencio. Muevo mi. Muevo mi tema intro. Entonces me queda. Tema intro. Tema gancho. Superior. Tema intro. Título. Tema intro. Y viene. Y muevo ahora. Mi primer gran cuerpo de texto. Lo dejo más o menos por ahí. Para que donde va. Donde empieza a decaer la onda del tema intro. Entre mi audio. Corro al final de mi primer cuerpo de texto. El tema intro. Corro. Corro el siguiente título. Por ahí. Corro el siguiente tema intro. Corro el siguiente cuerpo de texto. Eso lo hago con la herramienta de doble cabecita. Una vez que corte todos mis audios. Y corro el tema intro de cierre. Perdón. Antes. Voy a cortar. Voy a pegar este. Este me quedó muy largo. Por ejemplo. Entonces aquí si ya puedo hacer ciertos cortes que no me son necesarios. Y muevo este. Y muevo este. Para que me quede ahí. Ok. Entonces que hice. Mi archivo de audio lo fui segmentando. El de la voz. Para poder con la herramienta de doble flecha. Irlo moviendo. Y que me quede más o menos esto. Vean. Empiezo. Según mi escaleta. Empiezo con tema intro. Voz. Te has preguntado si en cualquier ambiente o situación puedes aprender. Cierra la voz. En cualquier lugar. Tema intro. Cierra tema intro. Título. El aprendizaje e-learning. Podcast de aprendizaje. Luego viene el tema intro. Lo cierro. El significado de e-learning. Primer cuerpo de texto. Termina el cuerpo de texto. El texto electrónico. Empieza el tema intro. Viene otro título. El aprendizaje e-learning. Tema. Aquí tengo que correr un poquito mi tema intro. Quedo un poquito alejado. Vamos a probar. Voy a la selección de. A la herramienta de selección. El aprendizaje e-learning. Corro un poquito esto. Ok. Vamos a ver. Termina el tema intro. El aprendizaje e-learning. Siguiente cuerpo de texto. Cuando termina el cuerpo de texto. Viene el último tema intro. Y el último cuerpo de texto. Ok. Entonces. Lo que hacemos es comenzar a darle al oído. Variabilidad de información. Primero todo mi audio. Luego los temas intro. Que yo puedo tener uno o dos temas intro. No hay que poner demasiados. Si. Uno o dos que sean identificativos. Ahí depende mucho de estilos. Algunos les gusta poner más. Yo soy mucho de la memoria auditiva. O sea. Un tema. Que se repita constantemente. Me ayuda a como ir recordando. E ir haciendo programativo. El proceso de grabación. El proceso de grabación. Ok. Cuéntenme. Lograron poner su tema intro. Y hacer los cortes. Los voy leyendo. Vamos a ver los demás. Muy bien José. Los demás compañeros. Allí vamos. Dice Ana Lucía. Ok. ¿Quién más? Ya casi. Ok. Los vamos esperando un poquito. Está en ello. Está en ello. ¿Quién más nos responde? Nos responde perdón. De los 32 colegas, sí, José Salvador, dígame, lo leo o lo escucho. Sí, a principio a todos nos cuesta un poquito, ya luego uno a medida que va practicando, se va haciendo un maestro como todo en la vida, no ser maestro por ser bueno, sino por ser necio, por ser repetitivo y por ser insistente. ¿En qué momento realizar los cortes? Eso se ve en la escaleta, como usted lo programe, y luego es el oído, ¿sí? Digamos que en un podcast debes ir alternando mucho la voz con el audio, con efectos, con temas, porque el oído necesita constante cambio de información, ¿sí? Si no, la atención decae mucho. Entonces, es mucho al estilo que cada quien le quiera dar al podcast, inclusive el tipo de música también, depende de cada uno. Si me permiten una sugerencia, bueno, salvo que un podcast utilice una canción que tenga un texto que pueda ayudar, usualmente los podcasts tienen música instrumental, ¿sí? Los temas intros son temas cortos que se llaman temas loop, pero evitemos el uso de música con texto cuando uno está hablando porque hay una doble atención. Y también un uso de música bonita, agradable. Hay ciertas técnicas para que los audios no queden montados. Ok, montados no, porque usted los va moviendo, mire. Una vez que ha cortado, hay que irle dando cierta separación, que cada audio tenga su importancia, ¿sí? Por ejemplo, aquí el tema intro, luego viene un cuerpo de texto, tema intro, cuerpo de texto. Como les digo, yo también podría usar unas cortinas que tienen los recursos sonoros, pero por practicidad lo estamos haciendo así, dejando como cortinas el mismo tema intro. Y el que la voz también tenga pausas ayuda a que la persona quiera seguir oyendo. Si agarras y hablas continuamente, no sé, los que somos más de 50 años, que habemos varios aquí, supongo. No sé si alguna vez escucharon el programa Escuela para Todos, que sean en Costa Rica. Yo lo escuchaba de niño. Y Escuela para Todos era un podcast, literalmente. Por eso es que yo a veces digo, ah, los podcasts son novedad. No, la radio empezó siendo podcast. Nadie miraba, solo escuchaba. Y Escuela para Todos era un programa muy bien producido. Tenía un tema intro. No me acuerdo cómo era, pero si lo escuchara, vamos a ver. Pero mientras termina lo que están haciendo, vamos a ver si lo encuentro en YouTube. ¿Cómo era? Escuela para Todos. Hasta tenían un almanaque, no sé si se acuerdan ustedes. Vamos a ver si sonaba esto, quiero ver. Ahí está. Ese sonidito. Oigan. Ok. Ese sonido, en realidad era una canción, pero era el tema intro del programa. Entonces, esos temas intro es para eso. Inmediatamente uno lo escucha, se acuerda de Escuela para Todos. Y además era muy bien, muy bien programado. Yo me acuerdo, tenía música, tenía música como de fondo, decían. Tenía estos efectos. Y luego era bien producido hasta en entrevistas a veces. En realidad era un gran podcast, digamos. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Ya lograron hacer los cortes? ¿Para que continuemos? ¿Me van contando? Los leo, los escucho. Ok. Aquí todavía estamos solo editando, no estamos todavía poniendo volúmenes. Ojo. Ahora sí, vamos a agregar la música incidental. Ok. 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 muy bien ok vamos a ver entonces en la escaleta en la escaleta a mí me sugiere dos temas porque altifree uplifting acoustic me sugiere ese tema o uplifting acoustic background también entonces yo voy a ir a buscarla recuerden ya sea como archivo importar audio lo busco y lo importó o como drag and drop entonces voy a buscarlo decía uplifting acoustic background y usar este de ukelele pero me acordé de la casa de las flores cuando paulina le dice a la que estaba en la cárcel los que tocan ukelele son nacos de la polanco y yo me quería vivir a méxico a la polanco ya no me voy ni yo escucho que le le es entonces escojo este vamos a ver y lo arrastro uplifting acústico vamos a ver si es ese quiero ver si era ese pero no esto no me va a servir no eso no me va a servir entonces utilicemos uno que dice vamos a ver este no ese no me gusta ese también aunque aunque el podcast aunque la escaleta te lo diga uno luego puede cambiarlo voy a voy a cambiar no voy a usar el uplifting sino voy a usar este que están en los recursos sonoros que se llama música instrumental para vídeos corporativos ok aquí está entonces vean este es como es un archivo también estéreo es muy grande y va a tener mucho volumen ese vamos a dejarlo completo no hacemos cortes lo que vamos a hacer ahorita es una edición de los volúmenes sí entonces hago la aclaración siguiente por ejemplo aquí tengo la música de introducción y tengo la música de abajo y no me sirve entonces vamos a usar varias técnicas si yo hay una técnica muy básica que es de principiantes la digo pero no es la que yo sugiero es bajarle en el track donde yo arrastre mi audio le bajo a le bajo toda la ganancia vean le voy bajando casi como hasta 20 como menos 15 porque es un volumen fuerte y lo que hacen algunos es que le bajan el volumen y luego van cortando pedazos donde hay otra música y no se oye técnico si lo repito yo arrastre mi audio voy a repetir el paso para que lo hagamos arrastre mi audio música instrumental y me generó un nuevo track entonces la técnica más básica que no es una técnica bonita es bajarle en la ganancia del canal o del track bastante porque es una música muy fuerte más o menos casi como unos 15 decibeles vean 15 decibeles y pruebo cómo se oye mi voz con la música incidental se puede aprender ok ahí está bien sí pero el problema está que cuando entra la otra música tengo doble música entonces tendría que cortarlo Acuérdense llenar la encuesta por favor colegas así que les están poniendo en el chat ahorita la encuesta de asistencia para su registro ese no es lo más técnico le voy a sugerir lo siguiente lo que se hace en la edición es lo siguiente primero si le bajamos un poquito en la ganancia tal vez a unos 10 decibeles más o menos si veanlo aquí 10 decibeles pero luego en audacity en los editores de audio también se hace por un dibujo que se llama dibujo de volumen con un lapicito aquí no nos permite pero aquí tenemos si me ponen atención un segundito tenemos una herramienta a la par de la selección vean en la parte superior a la par de la selección tenemos una herramienta que es una herramienta que se llama de envolvencia y como vieron me que no me generó unas rayas azules en cada track lo activaron lo vieron me pueden confirmar si repito repito a la par a la par de la selección hay una herramienta que es una flecha inversa entonces cuando le doy un clic en todos los canales me pone una línea superior azul y una línea inferior y me abre no sé si lo ven en mi pantalla les abre en lugar de mouse les abre esta flechita la ven en lugar de mouse abre como esta doble flechita y eso lo que quiere decir es que yo puedo dibujar el volumen entonces por ejemplo yo doy un punto voy marcando puntos vean donde voy a bajar todo voy a reducir todo el volumen primero agarro mantengo la doble flechita sobre la línea azul de mi música incidental y lo bajo lo redujo completo vean voy a jugar si lo reduzco completo entonces no lo reduzcan demasiado primero oigamos la voz contra la música con los avances ok lo voy a bajar un poquito más manteniendo primero eso esto es muy técnico miren vamos a oír que todavía le puedo bajar un poquito para que mi voz quede preponderante y y la música también se oiga con los avances de la tecnología hoy ok hay que ver otros segmentos ahí está muy fuerte entonces vuelvo a bajarle un poquito primero general hacemos un balance general manteniendo la flecha ok muy bien vamos a ver yo le voy a bajar más todavía le voy a bajar un poquito más todavía porque está muy fuerte ok por ahí más o menos entonces primero le bajé unos 10 decibeles porque el audio es muy fuerte y luego utilice la herramienta de envolvencia que es la segunda herramienta con esa herramienta yo puedo ya ir jugando entonces miren voy marcando puntos vean esto voy a marcar un punto donde termina la música intro inicial marco un punto en las otras músicas intro voy marcando puntos porque luego voy a jugar con dibujos ahí van a ver ahorita vean en todos los temas intro esto es mucho más técnico porque entonces yo ahora donde hay música de tema intro lo bajo vean lo bajo suficiente casi totalmente para que no me estorbe pero no hagamos esto miren no lo dejemos recto dejamos pequeñas curvas si para que no hayan golpes entonces aquí tengo que correrlo un poquito porque me quedo muy alejado y aquí lo se revieron entonces esto es lo técnico de audio ir generando pequeñas curvas no grandes golpes aquí vuelvo a bajar marco voy a bajar completamente ah perdón no aquí no en el tema intro vuelvo a bajar tengo que marcar puntos antes ir jugando con diferentes puntos para poder ir haciendo los cierres vean una curva y bajo la otra curva esto es un puro es es corte y confección en audio si vean ahí qué bonito entonces se va viendo toda la curva ahora vean cómo cambia el efecto sonoro compañeros vean oigan desde el principio lo voy a poner miren te has preguntado si en cualquier ambiente entró la música puedes aprender con los avances de la tecnología hoy se puede aprender en cualquier lugar bajó subió la música baja entra la otra entra el audio ok entonces esto es muy técnico pero hace que el audio sea muy agradable entonces yo lo voy a hacer y les doy ahorita el espacio entonces vean ahorita tengo voy marcando otro punto antes de este muy bien voy marcando puntos para ir jugando con estos puntos entonces aquí vuelvo a bajar manteniendo la curva lo más pegadito posible para que todo mi audio de la música intro quede sin doble música ahora como marca el punto recuerden selecciona en la parte superior el segundo comando la herramienta de envolvencia está el comando de seleccionar y luego está esta herramienta de envolvencia le genera esas líneas azules y el mouse se le cambió a esta doble flecha la ve maría helena es una doble flecha blanca entonces sobre la línea azul va marcando los puntos para poder ir haciendo las reducciones jugando siempre a mantener esas curvas ve aquí por ejemplo voy a marcar otra vez aquí adentro y entonces voy a reducir este audio cuidado que no hayan cortes bruscos si ahí reduzco aquí marco otra vez aquí marco otra vez entonces le doy una total dinámica a la música incidental en relación a los temas intro y a la voz vean que en todo voy dejando curvas si aquí vuelvo a marcar otro punto y marco otro punto vuelvo a reducir y vuelvo a reducir aquí si y al final entonces cuando termina mi música lo que hago es que marco donde termine yo de hablar doy unos dos segundos y me traigo el final de la música y lo cierro completamente para que se apague de manera sutil no violenta vamos a ver como quedó sus comentarios en las entradas del blog entonces ahí la música va quedando suave si que se apague nunca de manera violenta ahí ya y ahí ya puedo yo cortar este pedacito ya no me va a servir entonces esto que hicimos lo podemos hacer también con la voz con todos los canales cuando yo selecciono en todos me da esa herramienta azul pero a mí me interesa para la música incidental para que haya constante cambio de audio lo que sí voy a hacer es que atentos una vez hecho esto entonces ya yo puedo comenzar a ecualizar digamos a mover volúmenes entonces primero a mi volumen de voz le voy a dar un poquito de ganancia a la izquierda le voy a dar unos 3 decibeles 1, 2, 3 en audio lo que se da se quita como en el amor si no das no pidas si no te dan no des entonces 3 decibeles es una broma yo Ana Marcela bueno no sé hay gente que tiene espíritu de Calcuta y da y da y da luego le di 3 decibeles a mi audio de voz para darle un poquito de fuerza le voy a quitar esos 3 decibeles a la música de temas intro para que no me golpee tanto si pero esto es equilibrar y esta ya la tengo yo trabajada recuerden que al canal de música incidental le quité 10 decibeles y luego le apliqué la envolvencia entonces vean un momentito como 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 se va a oír miren desde el principio rápidamente para su ejercicio te has preguntado si en cualquier ambiente o situación ok vieron vean aquí como va cambiando como baja una entra la otra en cualquier lugar entonces es mucho más agradable mucho más se puede oír bien el aprendizaje y learning podcast de aprendizaje sube el tema intro termina aquí el significado de y learning viene de ok termina el cuerpo de texto electrónico entró la otra vamos a ver aquí el aprendizaje y learning el e learning se define como un sistema de enseñanza vamos a ver aquí dentro del proceso baja entra la otra música suave sutilmente concluimos este aprendizaje con una pregunta para tu análisis ok estás aprendiendo efectivamente mediante e learning déjanos tus comentarios en las entradas del blog ok todavía está muy muy largo el final entonces lo que voy a hacer es reducirlo un poquito que crees que reduzca más rápido ahí entonces ya yo ese finalito lo puedo cortar porque no me sirve y que termine un poquito más rápido para que no sea muy largo vean ok y termina el podcast entonces ahí tenemos los volúmenes ya ajustados exacto es increíble porque y es muy técnico Ana porque dejar el audio incidental siempre igual te golpea el oído hay un momento en que ya el oído no pone atención en audio en audio así como por ejemplo en lo audiovisual en los videos se dice que cada 4 segundos debe cambiar la toma en el audio también debemos siempre hacer que el sonido nunca párrafos muy largos y luego hacer que el oído esté recibiendo cambios constantes porque eso le hace mantener la atención ok cuéntenme ¿cómo vamos? ¿lo lograron? ¿les doy un espacio para que puedan terminar su ajuste de audios? para poder ir a la exportación y publicación ¿me comentan? ok vamos a ver les doy 5 minutos exactos para que terminen de ajustar sus audios y ya les queden la voz la música los temas intro la música incidental para que lo vayamos a exportar y podamos ir publicando 5 minutos ¿les parece? ¿me confirman? solo 8 me confirmó ok ¿cuántos segundos son apropiados? eso no lo sé va a depender mucho de tu dinámica interpretativa de cómo logras mantener la atención ahorita vamos a trabajar los 2 minutos hasta donde sea posible ¿sí? ok vamos ensayando Marlene vamos a ver ya quedan 4 4 para que ustedes hagan su ejercicio de ajustar los audios no los interrumpo en 4 minutos para que puedan hacerlo y luego vamos a cómo se exporta y se publica gracias Gracias. 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 ¿Lograron más o menos tener su audio, tener sus temas y tener su música incidental un poquito acomodada o digamos editada? Por si acaso, esto que estuvimos haciendo ahorita técnicamente se llama mezcla, como lo de los albañiles. Lo que estuve haciendo fue hacer la mezcla. Muy bien, Rosa. Bien, Otto, practicando. Lo que hicimos ahorita fue la voz, la limpiamos y la normalizamos. Agregamos los temas intro, agregamos la música incidental y fuimos haciendo la mezcla. La mezcla es el proceso de ir haciendo que todos los sonidos queden balanceados. Que no hayan golpes de audio, que no hayan fuerzas, que no hayan sonidos muy fuertes. Que la voz esté siempre en primer lugar porque es un podcast y hay un contenido que estamos desarrollando y es importante saberlo y que se escuche siempre bien claro. Luego hay que oírlo, si alguna parte el audio está muy fuerte, le bajamos, nunca subimos. Después le subimos un poquito al canal del audio. Lo que le di de decibeles fueron tres. Se los quité al tema intro para equilibrar. Y trabajamos con la herramienta de envolvencia. Y trabajamos con la herramienta de envolvencia todo el proceso de adecuar la música incidental. Recuerden ir guardando constantemente. Para que no se les pierda. Aquí no tenemos todavía el archivo. Seguimos. Me cuentan. Muy bien. Adelante. Seguimos los demás. Compañeros. Colegas. Ok. Digamos que una vez que yo ya tengo mi archivo completado. Porque creo que ya está bien. Digamos. Aquí habría algo que faltaría una vez que ya tenemos todo el archivo. Entonces. Nos faltaría. Estas músicas ya traen su ecualización. Nos. Deberíamos ir. Seleccionar todo nuestro audio. Todo nuestro audio de voz. Y aplicarle un efecto de ecualización. Si. Ok. No sé cuál les aparezca a ustedes porque las versiones de Audacity agregan algunos efectos. Otros los quitan. Pero podríamos agregar un efecto que es el de ecualizador gráfico. Si. Eh. Este nos. Nos. Permite. Esto es un ecualizador de bandas. Digamos. Pero más o menos. Siempre a la voz hay que darle un poquito de agudos. Eh. Unos. Cuatro puntitos de agudos. Más o menos. Ir creando como una especie de curva. Va a depender mucho también. A veces la. A veces la voz de mujer necesita. Un poquito de bajos. A veces dependiendo de la voz del hombre. Hay que agregarle un poquito de agudos. Si la voz es muy oscura. Y aquí ya es cuestión de ir viendo como me guste a mí el sonido. Hay ciertas técnicas. Eh. No las puedo explicar ahorita. Pero digamos. Hay medidores para ver en dónde están tus puntos débiles de voz. Esos se refuerzan. Pero más o menos con hacer una especie de curva de estas. Le da un poquito de ganancia a la voz. Cuando tengo una especie de curva que es más o menos técnicamente una sonrisa. Entonces le doy. A veces por ejemplo. Hay voces que hay que darle medios. Porque son voces más planas. Va a depender mucho del tipo de cada voz. Si. Lo que se hace es de que uno cuando ya va creando en un software. Guarda. Guarda un tipo de ecualización. Para no estarlo haciendo en cada podcast. ¿Verdad? Eh. Aquí voy leyendo sus preguntas. Eh. Depende del tono. Si. De la voz. Y le doy aceptar. Eso me hizo un sonido diferente. Este tipo de enseñanza online. Eh. Y con eso puede estar bien. Este tipo de enseñanza online. Inclusive también algunas veces. Conviene agregarle un poquito de reverb. De reverberación. Pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Eh. Entonces no me da tiempo de explicar la técnica. Pero un poquito más o menos. Podría ser ahí un poquito. Darle tal vez. Tres. Cuatro. Y le damos a aceptar. A ver como me suena. Para aplicar la tarea de aprender en el universo electrónico. Vamos a ver aquí. Aceptarse hacia la persona que aprende. Ok. Aquí yo tengo ya mi archivo. Entonces. ¿Cómo lo exporto para usarlo web? Tenemos. Vamos. Una vez que ya lo tengo terminado. Voy a archivo. Y le doy exportar. Recuerden que guardar proyecto. Es para guardar toda mi sesión. Para que yo pueda volver. Cambiar la voz. Seguir editando. Etc. Control Z. Si. Una vez que lo aplica. Y no le gusta. Control Z. Y lo vuelve. Y lo vuelve a hacer. Francisca. Hay que tener cuidado. Porque si hace otra cosa. Ya no se lo va a borrar después. Digamos. Si yo le doy control Z. Ahorita. Me va a quitar el efecto de reverberación. Esto. La reverberación. La ecualización. Lo que se hace es. Escucharlo. Y luego ir guardando. Las plantillas. Para que ya uno sepa. Cuando graba. Solo aplicarle. El efecto. Para exportarlo. Ahora si voy a exportar. Mi archivo. Mi podcast de audio. Entonces me voy a archivo. Le doy. Exportar. Y hay dos formas. Olviden la GG. Le doy. Exportar. Como MP3. O WAV. El archivo WAV. Es el archivo. De mejor calidad. De sonido. Pero. El problema está. Que un archivo WAV. De tres minutos. Equivale a cincuenta. Cincuenta y cuatro megas. Y eso se puede hacer. Poco manejable. En la web. A la hora de subirlo. El archivo MP3. Es un archivo. Comprimido. Digamos. De audio. De menor calidad. Pero es lo que más. Se escucha ahora. Entonces. Vamos a exportarlo. Como MP3. Y en MP3. También. Tenemos. Varias. Calidades. Tenemos. La calidad. Más alta. De 300 KB. La excepcional. La estándar. O la medio. Cada una. Va a aumentar. El peso. Del archivo. Creo. Yo. Que una buena. Grabación. Con. Un formato. De excepcional. Que dice. Audacity. Usualmente. En. Otro software. Se llama. Alto. Medio. Baja. Calidad. Y siempre. Te da las medidas. Si. Entonces. Voy a seleccionar. Excepcional. Veo. Donde. Lo voy a guardar. Usualmente. Lo que hago. Es siempre. Guardarlo. Con. Donde. Tengo. Mi archivo. De. Del software. El editable. Y le voy a dejar. El podcast. Igual. Con. El podcast. 4. MP3. Y le doy. Aseguro. Que esté en. Estéreo. Unido. Y le doy. Guardar. Aquí. Conviene. Que uno. Le ponga. El nombre. De uno. Para que lo registre. Si. Podcast. Eh. Podcast. Vamos a ponerle. 4. Si uno. Lleva. Ya. Un orden. De podcast. Por ejemplo. 2021. Género. Podcast. Etcétera. Y luego. Le doy. Aceptar. Ahí. Me comenzó. A exportar. Si. Lo vuelvo. A hacer. Cuando ya tengo mi archivo. Le doy. Archivo. Exportar. Como mp3. No como wad. Y. Selecciono la calidad. Voy a dejarlo en excepcional. Y le pongo el nombre. Si. Usualmente. Lo mejor es. Usar el nombre. Del podcast. Por ejemplo. E-learning. Que fue este caso. O el podcast de cada uno. Y mantener la extensión. Y le doy. Guardar. Aquí. Reemplazar. Porque ya lo tenía. Le puedo rellenar estos datos. Si. Es ya un archivo propio. Y le doy. Aceptar. Ok. Entonces. Ahora. Yo verifico. En mi carpeta. Voy a ir a escritorio. Y. Aquí está. Miren. Aquí está mi archivo de audio. Le doy. Play. Te has preguntado. Si en cualquier ambiente. O situación. Puedes aprender. Con los avances de la tecnología. Se puede aprender. De hecho. Vieron. Vieron. Cómo cambió. Cómo cambió. Un poquito la voz. Se oye. Un poquito más decente. Con la ecualización. Y la reverberación. Que le di. Este es el archivo. Que yo debo publicar. Recuerden que. Aparte. Está el archivo editable. Que es el podcast AUP. Y el podcast data. Estos nunca deben separarse. Porque si se separan. Yo pierdo. En mi carpeta. Todo lo que hice. Efectos. Cortes. Archivos agregados. Esto es un proyecto. Por tanto. Debe estar siempre junto. Este es el que puedo manejar. Ya este archivo. Es el que yo puedo subir. Al portal académico. O. Como aprendimos en la sesión 1. A los diferentes. Hosting. Entonces. Voy a hacer. Como se publican. Un hosting. Por ejemplo. Yo utilizo. Soundcloud. Si. Entonces. Soundcloud. Me permite publicar. Una cantidad. De software. Gratuito. Una cantidad. De archivos. De forma. Gratuita. Los puedo ir ordenando. Por listas. Si. Te vas a hacer. Un podcastero. Ya. Formal. Puedes contratar. Spotify. Y. Ya te da. Esta. Viralización. Eh. Porque. No conviene. Subirlo. Dentro. Del portal. Académico. Porque. En el portal. Académico. Me va a generar. Como un archivo. Si. Que se puede oír. Pero. Vamos a hacer. Los dos pasos. Entonces. Si yo utilizo. Podcast. Eh. Soundcloud. Eh. Puede ser. Spotify. Cualquier. Plataforma. De música. Hay algunas. Que son totalmente. De pago. Pero hay otras. Gratuitas. Que me permite. Subir una cantidad. De podcast. Y los podcast. Me van generando. Una lista. De seguidores. Que es lo importante. Les vamos recordando. Ya la evaluación. Final. Que le están poniendo. En el chat. De este segundo módulo. Ahorita. Les voy a también. A dar el espacio. Entonces. Eh. Lo que hago. Es de que. Por ejemplo. Voy a darle. Estoy en mi lista. Por ejemplo. Aquí ya yo tengo. Uno publicado. De un ejercicio. El mismo. Si. Entonces. Eh. Lo que hago. Es. Ir a subir. En mi. En mi. Soundcloud. Pueden usar. Clubhouse. Pueden usar. Speaker. Que también da espacio. Para bastantes. Podcasts gratuitos. Pueden usar. Eh. Eh. Evox. Eh. Hay varias. Plataformas. Que nos permiten. Subir eso. Hay otras de pago. Como podcast. De apple music. Por ejemplo. Que ya es de pago. Y que. Y que. Al publicar. Ya te. Te va generando. Seguidores. Etc. Eh. Luego. Entonces. Voy a subir. Y. Entonces. En subir. Lo que hago. Es. Arrastrar. Aquí. El archivo. Vean. Voy a arrastrar. El podcast 4. Simplemente. Lo arrastro. Un drag and drop. Le dejo. El nombre. Podcast 4. URL. Le puedo poner. Una imagen. Si. Ya sea. De usted. O una imagen. Del tema. Esta imagen. No se ve en el podcast. Solamente. Es. Ilustrativa. Le puedo cambiar. El género. Si. Eh. Le puedo poner. Personalizado. Por ejemplo. Aquí. Podcast. Puedo describir. La pista. Le tengo que decir. Que sea público. Si es privado. Solo lo podrán ver. Los que tengan cuenta. Si es. Es público. Es mejor. Porque me genera. Viralización. Y le doy. Guardar. Entonces. Me lo comienza. A subir. Y aquí. Me da el enlace. Si. Después. Ya. Esto. Aquí. Me da el enlace. Entonces. Voy a mi biblioteca. Y. En algún lugar. Debe estar subido. Vamos a ver. Podcast 4. Donde me quedo subido. Tengo que esperar un ratito. Que me termine de publicarlo. No. No ha terminado de publicar. Todavía. Pero. Digamos. Ya cuando está publicado. Entonces. Yo lo puedo. Agregar a mi lista de podcast. Por ejemplo. Y ahí lo tengo. Este ya tenía una imagen. Entonces. Yo. Con el enlace. Por ejemplo. Que me da. Aquí está. Ya sea. En la barra de direcciones. O. Aquí me da para compartir. Me da un enlace. Y ese es el que yo puedo. Ya publicar. En el portal académico. Por ejemplo. Lo voy a hacer. Voy a ir al portal. Eh. Activo mi edición. Y voy a ponerlo aquí. Como. Donde lo. Aquí estaba. Donde agrego aquí. Ah. Estoy fuera. Perdón. Eh. Ya ingreso. Para que vean. Permítanme. Ok. Aquí estoy. Podcast educativo. Entonces. Por ejemplo. Eh. Activo edición. Entonces. Ya yo lo puedo publicar. De varias formas. Por ejemplo. Lo puedo publicar. Como. Un archivo. Si. O lo puedo publicar. Como. Una url. Por ejemplo. Voy a hacerlo aquí. Podcast. Ejemplo. Taller. Copio la url. Y le doy. Guardar cambios. Eh. Muchas gracias. Maru y Ana Marcela. Por sus comentarios. Entonces. Ya aquí. Yo lo puedo. Puedo acceder. Y lo que va a hacer. Es llevarme. Mi plataforma. Entonces. Eso me va generando. Seguidores. Que es lo. Que es clave. En este proceso. Entonces. Ahí tenemos. Todo el proceso. Como creamos. El podcast. Como lo exportamos. Como mp3. Y como está. Ya publicado. Aquí. Tanto en el portal. Por ejemplo. Si yo regreso. Lo puse. Como un url. También. Yo lo podría poner. Como un archivo. Por ejemplo. Y también. Lo puedo insertar. Como multimedia. Vamos a ver. Eh. Pero eso es. En. Un video. Pero. Como. Como archivo. También. Lo puedo publicar. Podcast. Vean. Podcast. Ejemplo. Url. Arrastro. Mi archivo. Como ya lo hacemos. Con otros archivos. Ahí. Me lo va subiendo. Solo esperemos. Que termine. Ahí va rapidísimo. Ok. Y le doy guardar. En este caso. Cuando yo. Le de aquí. Bueno. Puede ejecutar. Si. Entonces. Podemos tener. Varias. Varias. Maneras. Para hacerlo. Si. Muy bien. Veo que ya se están yendo. Ok. Por favor. Les. Agradezco mucho. Sus comentarios. Y. Aquí. Hacer la evaluación. De su servidor. Y del curso. Y los invito a experimentar mucho. Con. Con esto. No sé. Me gustaría ver algún comentario. De forma verbal. U oral. De los compañeros. Estoy leyendo algunos. Que les agradezco mucho la información. Donde se puede publicar. Varias formas. En el portal académico. Pero se sugiere que. María Victoria. Se utilicen plataformas externas. Como SoundCloud. La versión gratuita. Como iVox. También da versión gratuita. Spreaker. Da versión gratuita. Hay varios. Y luego también se pueden. Se pueden. Compartir con el enlace. Marlene. O también. Luego. Si ya uno quiere. Dedicarse a eso. Por ejemplo. Eh. Lo puede. Lo puede. Hacer a través de iPod. De podcast. De Apple Music. De Spotify. De Claro Music. Del SoundCloud. También. De pago. Porque todo eso. Lo importante del podcast. Es que vayas generando. Un grupo de seguidores. Que vayan escuchando. Tus apuestas. Alguien me decía. Pero es que. Es para mi clase. Y es privado. No hay. El conocimiento. Que no se viraliza. No es conocimiento. Es solo información. Entonces. Eh. Para exportar con WAV. Igual. Le da archivo. Exportar. como web sí o como ahí efe para apple por ejemplo y le da web podcast web aceptar y ahí exportó como web y aquí lo tenemos verlo en pantalla podcast web solo que el web no le va a servir mucho para el portal no se pueden subir archivos de más de 10 megas y en las plataformas también las gratuitas no te permiten subir más de 5 megas en un archivo porque es mucho peso para para la web muy bien acuérdense de la evaluación por favor y no sé algún comentario de compañeros aparte de los que agradezco mucho por el texto sí dígame ropa nos escuchamos le quiero agradecer infinitamente todo el conocimiento compartido de una forma clara y sencilla realmente esto es sino es una innovación muy grande en la educación nos queda practicar bastante para mejorar nuestra técnica y parecernos un poquito a lo que usted hace gracias en nombre del campus que saltenango dios lo bendiga de veras todo fue bien guiado el tono de voz adecuado o o o o o o Gracias por ver el video.